Andrés Daniel goza esta navidad con los colosales Yo soy parte de diciembre, yo soy parte de diciembre como la gaita y la yaca Que por su sabor destaca, que por su sabor destaca antes del mes de noviembre Yo soy parte de diciembre, yo soy parte de diciembre como la gaita y la yaca Que por su sabor destaca, que por su sabor destaca antes del mes de noviembre Y me siento muy contento con la pascua y sus colores La comida y sus sabores, con el vino y sus portentos Además mi sentimiento en navidad se resume Porque en mi casa se unen sin ningún resentimiento Canto lleno de alegría, canto lleno de alegría porque la pascua ha llegado Y me siento emocionado, y me siento emocionado junto a la familia mía Canto lleno de alegría, canto lleno de alegría porque la pascua ha llegado Y me siento emocionado, y me siento emocionado junto a la familia mía Y me siento emocionado, y me siento emocionado junto a la familia mía Y me siento muy contento con la pascua y sus colores La comida y sus sabores, con el vino y sus portentos Además mi sentimiento en navidad se resume Porque en mi casa se unen sin ningún resentimiento Mis hijos me vuelven locos, mis hijos me vuelven locos Preguntando a cada hora El niño Jesús demora, el niño Jesús demora Pero ya le falta poco Mis hijos me vuelven locos, mis hijos me vuelven locos Preguntando a cada hora El niño Jesús demora, el niño Jesús demora Pero ya le falta coco Y me siento muy contento Con la Pascua y sus dolores La comida y sus sabores Con el vino es un partento Además mi sentimiento En Navidad se resume Porque en mi casa se une Sin ningún resentimiento Con el vino es un partento